Que es integrante de la Cámara de Representantes allí en Washington, Juan Camilo está con ella. Néstor, sí, aquí estamos con la congresista republicana María Elvira Salazar, quien siempre ha sido muy activa sobre los temas de Colombia, y quien se reunió con el presidente Gustavo Petro el día de ayer, congresista. Buenos días, la escuchan en Colombia, en Blue Radio. ¿Cómo le fue con el presidente Gustavo Petro? Bueno, mire, es altamente decepcionante ver que el comportamiento del presidente de la República, lo siento tanto por los colombianos. ¿Por qué? Que tengan un presidente con esas características. El presidente Petro habla, habla, divaga, da una clase de historia, y no contesta las preguntas puntuales del 2023, los problemas que tienen los colombianos. Y sobre todo, la amenaza en contra de la libertad, la democracia colombiana, que ha sido una de los baluartes o de las democracias más sólidas de la América Latina, desde la llegada de Cristóbal Colón. Entonces, el problema con Petro es que Petro no sabemos hacia dónde va a llevar la democracia. No sabemos su relación con Venezuela, que sabemos que es un tirano, porque Maduro lo único que ha hecho es destruir el país después que Chávez le dio el mando. Es amigo de Fidel Castro, que lo único que ha hecho Fidel Castro en la revolución cubana es traer el marxismo al hemisferio occidental. Y si Petro considera que Maduro, los Castro y Ortega son buena gente, entonces, por éxito, los colombianos de verdad. Y lo único que le puedo decir a ese gran pueblo colombiano, yo represento a muchos colombianos en el distrito número 27, los quiero mucho, son el segundo grupo de mayor número en mi distrito después de los cubanos. Por eso para mí es altamente importante saber lo que está pasando y defender la democracia colombiana. Congresista, déjenme y le pongo aquí para que le pregunten a ella, allá desde el máster en Bogotá. Néstor, te escucha la congresista María Elvira Salazar. Gracias, Juan Camilo. Hola, María Elvira, buenos días. Gusto en saludarlo. Hola, María Elvira, ¿me escucha? Saludos. Sí, señor, lo escucho bien. María Elvira Salazar es una vieja, muy respetada colega desde sus épocas de periodista. Congresista, quisiera preguntarle sobre un trino que puso Roy Barreras, que es el presidente del Senado, que es amigo político de Petro, diciéndole a usted por Twitter, lamento desmentirla, que usted no le hizo, esta es la tesis de Roy Barreras, que usted no le hizo muchas preguntas al presidente y que él sí le contestó todas sus preguntas, que sus preguntas fueron una sobre Venezuela y otra sobre Cuba, ninguna sobre Colombia. ¿Esto es cierto? La realidad es que cuando yo le hice la primera pregunta sobre Venezuela, pero repito, el presidente Petro tiene la táctica de los marxistas, que es hablar, 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 hacer que el tiempo corra para después nunca contestar nada. Él me hizo una historia sobre la relación entre Venezuela y Colombia desde los tiempos de Simón Bolívar. Eso no hace falta ahora, aquí lo único que hace falta es ver si en realidad Petro lo que quiere es establecer otra Venezuela en Colombia en el 2023. Punto. Esa es la pregunta. ¿Qué quiere usted considerar de que el modelo económico y político y social de Maduro es bueno o no? No. Sí o no. Número dos, usted quiere implementarlo en Colombia. Sí o no. Es que es fácil. El problema es que las respuestas son complicadas y no sé si el presidente Petro quiere que el pueblo colombiano sepa cuáles son sus verdaderos planes. Ahora, lo único que los colombianos tienen que hacer es tener los ojos muy abiertos y no permitir que les roben la democracia. Más nada, es que es sencillo. Las cosas difíciles son sencillas. Congresista, cuando le preguntaron al presidente Petro sobre el encuentro, dijo, yo estoy acostumbrado, y mencionó algunas parlamentarias, mencionó aquí a Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, dijo, estoy acostumbrado a estas parlamentarias de la extrema derecha. ¿Usted se siente ofendida cuando le dice a usted que es de extrema derecha? No, yo no soy de extrema derecha, yo soy una derecha muy moderada. Sobre todo, soy dentro del Congreso Federal Norteamericano una de las congresistas más bipartidistas, lo cual significa que trabajo con los demócratas todo el tiempo. Estoy entre las tres primeras, por lo tanto, mi récord me precede. Nuevamente, el problema del señor Petro es que Petro tiene que decir inexactitudes para tapar cuál es su verdadero plan. Es que es muy sencillo para la América Latina. Hay dos caminos. El camino de la democracia, de la libertad, de respetar los derechos humanos, de mantener las instituciones, y el camino del populismo rojo, de llevar a América Latina a donde lo llevó Chávez, a donde lo llevó Fidel y a donde lo llevó Daniel Ortega. Es muy sencillo. Hay dos caminos. Si usted se inventa un tercero, entonces me lo trae, y ahí podemos sin duda discutirlo a ver cómo es el tercero. Pero hasta ahora no hay un tercer camino. Es o la libertad de la democracia o la opresión y el socialismo. Punto. Y desgraciadamente al presidente Petro le gusta mucho los que han oprimido en el socialismo. Muchas gracias a ustedes.